Yo me separé de... ¿Te separaste? Lo mejor que hiciste La pili extra ¿No sabes con cuántos hombres te la pegó? Hubieras sido un cornudo toda tu vida ¿Te separaste? Lo mejor que hiciste Iba a decir que me separé de mi socio en la autoescuela ¿Está bien entonces? Mira, ¿y Pili cómo está? He querido ir a verla Pero es que ella no opera en la casa Siempre con sus cosas ¡Pim, pam, pim, pam, pim! Sí, 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 sí ¿Y te separaste de tu socio entonces? ¡Pim, pam, pim! ¡Pim, pam, pim! Gracias por ver el video.